Música Cuasar TV, las noticias en breve Continúa por quinto día consecutivo la toma de la Universidad Michoacana luego de que moradores de casas de estudiante se apoderaran de las instalaciones más de 55 mil alumnos están sin clase alumnos aseguran que hasta ahora sus maestros no les han dado información sobre la fecha en que se levantará la toma para reanudar clases Salvador Jara, rector de la Universidad Michoacana, afirmó que se les entregará a los paristas el documento que los protege contra algún proceso penal que pretendería instaurar la PGR La toma en la universidad continúa después de cinco días de bloqueo Trabajadores sindicalizados del Poder Judicial exigieron el pago de su salario así como aguinaldo y prestaciones de las horas que no trabajaron cuando hace semanas hicieron un paro laboral El presidente del Poder Judicial Alejandro González aseveró que se pagarán las prestaciones y aguinaldo correspondiente a las horas de trabajo Cifinancia y la Unión de Crédito Monarca firmaron un acuerdo para impulsar el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en la región Lerma Chapala de Michoacán Cifinancia aportará 2.1 millones de pesos y Unión de Crédito Monarca la misma cantidad para crear un fondo de garantía de 4.2 millones de pesos Trotsky Hernández Rodríguez, director de Tránsito Municipal, asegura que no se ha entregado la dependencia a Gobierno del Estado debido a que no se han puesto de acuerdo en lo que corresponde a las garantías Gobierno del Estado pide se le entreguen las infracciones y deudas que Tránsito ha recogido pero Ayuntamiento afirma que ese servicio le corresponde al Gobierno Municipal Tránsito Municipal informó que a partir de la tarde de hoy se cerrarán vialidades aledañas al Santuario de Guadalupe con motivo de las celebraciones del 12 de diciembre Durante el fin de semana se esperan entre 60 y 65 peregrinaciones La avenida Tatabasco permanecerá cerrada hasta el día 12 de diciembre mientras que otras vialidades se bloquearán cuando lleguen comerciantes El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán sesionó para resolver las impugnaciones de la elección de ayuntamientos Fue analizada la impugnación presentada por el PRI donde solicitaban la nulidad de los resultados de la votación en 20 casillas instaladas en el municipio de Lázaro Cárdenas El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para Morelia, Michoacán temperaturas mínimas de 5 grados centígrados y máximas de 24 grados El termómetro registrará bajas temperaturas por la tarde-noche Cuasar TV Las noticias en breve